Música Dos mundos, dos obstáculos, un sueño compartido y un solo sentimiento. Así es la historia de Celeste y Jair. Una historia envuelta en la magia de la música, la danza y los sueños de dos jóvenes dispuestos a luchar con pasión por lo que aman. Celeste es una joven audaz, llena de vida que con su alegría y carácter ayuda a sobrellevar la pobreza e invalidez de Isadora, su madre, quien vive atada a una silla de ruedas. Francisco, su padre, es maestro de obras y aunque tiene buenos sentimientos, lleva una tradición machista a cuestas. Celeste vive en un barrio pobre de la ciudad, soñando con ser bailarina y así cumplir una de las ilusiones de su madre, quien durante su juventud anhelara el mismo objetivo. Yair es un joven que lo tiene todo, autos, buenas escuelas, atractivo físico, pero que carece de lo principal, el amor y la comprensión de Arturo, su padre. Yair también tiene un sueño, ser junto con su grupo Ícaro, un ídolo musical. Un encuentro fortuito, una casualidad, son los elementos que detonan el amor más intenso, inocente y entregado, que brota con toda la sensibilidad que ambos emanan en el arte. Una unión y un amor que son más poderosos que las distancias sociales y materiales. Una pasión a prueba de un destino que los puso en dos mundos socialmente diferentes. Pero el amor de Celeste y Yair, desgraciadamente está lleno de obstáculos, provocado sobre todo por una diferencia que el amor nunca ha entendido. La pobreza y la riqueza. Celeste trabaja con su padre en una construcción propiedad de Arturo, el padre de Yair. Sin embargo, en su tiempo libre asiste a la Escuela de Artes, donde busca formar parte de un selecto grupo de bailarinas. Ahí, Federico, el profesor de teatro, un conquistador nato, conoce a Celeste, por quien se obsesiona al grado de querer tenerla a toda costa. Esta decisión no es del agrado de Consuelo, su novia, quien junto con las demás compañeras de la escuela, tratarán de convertir en una pesadilla los sueños de Celeste. Yair, por su parte, desafía los deseos de su padre de convertirlo en un gran arquitecto, al abandonar las aulas universitarias y dedicarse por completo a la música. Yair ha terminado su relación con Fedra, una joven millonaria, obsesiva, manipuladora y egoísta, que no está dispuesta a renunciar a él, por lo que trata de impedir su relación con Celeste. Pero el amor de Yair y Celeste está lleno de enemigos. Rubén, el negro, es el mejor amigo de Celeste, pero guarda en secreto un amor incondicional por ella, además de gozar de la simpatía del padre de Celeste, por lo que trata por todos los medios de impedir ese amor. También Arturo, el padre de Yair, tratará de impedir no solo que Yair persiga su sueño de ser músico, sino que intentará a toda costa de alejar a su hijo de una relación con una de sus trabajadoras, por encontrarla inapropiada en sus planes por convertir a Yair en un reconocido arquitecto. Marcia, la madrastra de Yair, igualmente está interesada en evitar este amor, con la esperanza de obtener beneficios económicos si Yair reanuda su relación con Fedra. Y Francisco, el propio padre de Celeste, quien ve mala relación de su hija con Yair, pues teme se repita la historia de su vida con Isadora, quien vive miserablemente a su lado y sin los recursos que alguna vez tuvo y que ahora necesita para pagar una operación que le permita volver a caminar. Todo esto envuelve el amor de Celeste y Yair. Son demasiados los obstáculos por vencer, pero de igual manera es demasiado el amor entre ambos. También son demasiadas las ganas de ambos por lograr sus sueños, que fincados en un sentimiento tan poderoso como el amor, no tienen otro camino que verse realizados. Ese es el mundo de Celeste y Yair. Este es el verdadero mundo al que pertenecen. Un mundo en donde no existen las diferencias sociales. Un mundo de sueños, ilusiones y de un sentimiento compartido, en el que Celeste y Yair se encuentran atados irremediablemente. Un mundo en donde no existen las diferencias sociales.